Gracias por continuar con nosotros. Momento de conocer la información de la economía, los negocios y las finanzas, hoy con Manuel Somoza. Muy buenas noches. Hoy tuvimos información interesante. En Estados Unidos la inflación salió en niveles de 1% en términos anuales. Entonces, todavía está por debajo de la meta del 2% que ellos mismos se han fijado. Y en Europa mejoró un poquito en forma relativa de tener una expectativa de una inflación negativa de 0.1. La expectativa ahora es que sea cero, o sea que la mejora fue muy poco significativa. Mañana va a haber información muy importante. Mañana sale el PIB de China. Y como todos sabemos, bueno, estamos preocupados por esa que es la segunda economía del mundo. Y vamos a ver a qué tasa está creciendo en su primer trimestre. Esto va a tener un impacto importante en los mercados. Y también va a salir otro dato muy interesante de la economía norteamericana, que es su producción industrial. Para México es muy importante que crezca la producción industrial, porque ahí es donde se correlaciona la economía mexicana de exportación con la economía de los Estados Unidos. También leía yo esta mañana un reporte de la Comisión Internacional de Energía relacionado con la reunión que va a haber de productores de petróleo en Qatar el próximo domingo 17. Y dice dos cosas. En primer lugar, que no cree que si se llegan a acuerdos importantes, estos vayan a ser muy significativos, toda vez que el congelar la producción en los niveles de enero no iba a aportar mucho al precio del petróleo, ya que todos están en máximos históricos de producción. Entonces, no es una gran noticia. No es que vayan a recortar la producción, simplemente la van a congelar en niveles que ya estaban de por sí altos. Lo que sí es una buena noticia es que esta Comisión Internacional de Energía espera que la producción en Estados Unidos empiece a disminuir en la segunda parte del año, toda vez que los RICs se han venido cerrando por ser muy cara la extracción de petróleo Shell, que está arriba de los 60 dólares por barril. Ese es el comentario que tengo el día de hoy. Mañana comentaremos el PIB de China y la producción industrial en los Estados Unidos. Muy buenas noches y muchas gracias.